Restan horas para que la princesa Leonor, 17 años, comience su formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza, tendrá lugar este jueves, 17 de agosto. Por lo que se avecina una fecha muy especial tanto para ella como para sus orgullosos padres, el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, quienes le acompañarán en su primer día. Lo cierto es que la princesa de Asturias hará frente a un momento clave en su vida no solo en el ámbito académico, sino también institucional, tras cumplir su mayoría de edad el próximo 31 de octubre. Su Alteza Real deberá jurar la Constitución y, a decir verdad, todo cambiará para la familia real. La razón de esto último, la monarca nacida en Oviedo perderá un papel muy importante. La reina Leticia perderá el papel de regente en favor de la princesa Leonor. De acuerdo al artículo 59,2 de la Constitución, la reina consorte de España es la encargada de ejercer como regente de la corona española, en caso de que fuese necesario. Puesto que la heredera al trono es menor de edad, es preciso destacar que esto no ocurrirá cuando la joven celebre sus 18 años, dado que será ella quien suplante a su padre Felipe VI. Si el rey se inhabilitará para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad. De esta manera, la carta magna deja claro que la reina Leticia perderá el papel de regente en favor de la princesa Leonor en el preciso momento en que esta última cumpla su mayoría de edad. Dentro de dos meses y medio, razón por la que habrá novedosos cambios en la Casa Real y su majestad tendrá que acatar las órdenes. Leonor, una cadete más. En las últimas horas trascendió que la nieta del rey Juan Carlos y la reina Sofía ingresará mañana en dicho centro militar junto al resto de los cadetes. Es decir, en el horario establecido para todos y como una más de los ingresantes. No habrá distinciones al respecto, aseguran fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela.